Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy estamos discutiendo un importante tema, como es el tema del litio, el cual tiene por objeto garantizar la autodeterminación de la nación, así como la soberanía energética del pueblo sobre el litio y demás minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética, la innovación tecnológica y el desarrollo nacional, determinando que un organismo público descentralizado se haga cargo de la exploración, explotación y aprovechamiento de dicho mineral. Y antes de ir al fondo del tema, quiero decir que el domingo pasado fue un domingo totalmente negro para el país. La oposición dio un fuerte revés al pueblo de México al defender los intereses económicos de los extranjeros que siguen controlando la energía eléctrica que le pertenece a todos los mexicanos. Ellos lograron su objetivo y frenaron la reforma eléctrica y con ello rompieron la posibilidad de que el Estado mexicano recuperar el control de la producción y distribución de este energético, que además es estratégico para el país. A pesar de que el dictamen contemplaba nueve de las doce propuestas de la oposición, la reforma eléctrica quedó secuestrada por intereses mezquinos, los intereses mezquinos que representa la oposición. Quienes votaron en contra de la reforma eléctrica votaron contra los intereses supremos de la nación, votaron contra el desarrollo social y económico del país y también votaron en contra de los intereses nacionales de los mexicanos. El pueblo se los va a cobrar a corto y a mediano plazo, que no les quede duda, el pueblo no perdona y menos cuando se le traiciona y se atenta contra sus intereses. En estos días, las y los mexicanos han sido testigos una vez más de quienes estamos a favor del pueblo de México y quienes están en contra de los intereses de la nación. El día de hoy tenemos una gran oportunidad de no seguir permitiendo que las empresas transnacionales sigan explotando nuestros recursos naturales sin dejar ganancias al pueblo de México. Acabemos con el saqueo de nuestros energéticos. Nuestra Carta Magna en su artículo 27 establece, entre otras cosas, que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y la población urbana. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales y sustancias en vetas, mantos, masas o yacimientos, que constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta a los componentes de los terrenos, tales como los minerales que se extraigan de metales y metaloides utilizados en la industria. Por otra parte, en el año de 1992 fue expedida por el expresidente Salinas de Gortari la ley minera, la cual fue diseñada precisamente para proteger y garantizar los intereses de los privados y los extranjeros y las reformas que ha sufrido la ley minera han sido promovidas con una orientación económica a favor de las grandes empresas mineras transnacionales, las cuales no respetan a las poblaciones, a los territorios, ni siquiera a la naturaleza. No debemos olvidar que durante más de 30 años la minería mexicana ha sido explotada a favor de intereses particulares de extranjeros, llevando lamentablemente la contaminación de ríos y mantos freáticos, así como una violación de los derechos laborales y de seguridad social a las personas trabajadoras y familias que integran el ramo minero. Los gobiernos anteriores otorgaron más de 159 mil hectáreas, concesiones mineras a empresas privadas de países como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y China, que hoy representan el 13 por ciento del territorio nacional. Es por lo anterior que en el caso de litio y otros minerales es momento que conforme vaya evolucionando la ciencia y la tecnología, adquieran el carácter estratégico para el desarrollo del país. Es momento de parar ese despojo a la nación y poner las riquezas del subsuelo al servicio del pueblo de México. La innovación científica y tecnológica que estamos viendo es necesario que el desarrollo sea para las y los mexicanos. Compañeras y compañeros senadoras, con estas modificaciones a la ley minera se garantiza la autodeterminación de la nación mexicana sobre litio, uno de los minerales más importantes en el proceso de transición energética y tecnológica. Será declarado como utilidad pública. Hablar de litio es hablar de un metal muy ligero y poco denso que tiene uso en la industria farmacéutica, aeronáutica y principalmente en baterías para dispositivos de tecnología de consumo y de autos eléctricos. Derivado de distintos estudios, se ha reportado que en los estados de San Luis Potosí y Zacatecas existe un potencial de explotación de recursos que rondan los 8 millones de toneladas de litio. En la Sierra Alta de Sonora se estima que se cuenta con una reserva aproximada de 243.8 millones de toneladas, que incluso se califica al yacimiento como el más grande del mundo. De acuerdo con diversos estudios, el valor de litio creció 11 veces en tan solo 16 meses, ya que en 2020 el precio era de 7 mil 145 dólares por tonelada y para el año 2022 aumentó a 78 mil 066 dólares por tonelada. La explotación de litio está siendo lamentablemente altamente rentada, sobre todo en un contexto de demanda internacional creciente. A través del organismo público descentralizado de carácter federal recuperará para llevar el control y administrador y administración del subsuelo minero. Gracias a esta minuta que hoy estaremos votando, la explotación de litio y sus cadenas de valor serán protegidas por el Estado mexicano y se garantizará la salud, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios. Y se los decimos fuerte y claro, no queremos que el litio lo maneje en potencias extranjeras, ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Rusia. El litio es de los mexicanos. La 4T va y va con fuerza. Con esta minuta nada de otorgar concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia a empresas privadas y a extranjeros. Nunca más regalar la riqueza de nuestro país. Desde aquí les digo que litio es el patrimonio nacional y desde el Grupo Parlamentario de Morena vamos a lograr que la exploración, explotación y aprovechamiento de este mineral sea exclusivamente para el beneficio del pueblo de México. ¡Viva la 4T!